Tupperware pensando en el medio ambiente y tu salud presenta el nuevo Eco Twist con una tapa de rosca inteligente hermética de máxima seguridad para la transportación de líquidos. Además posee una boquilla que te permitirá beber con mucha facilidad. La tapa inteligente cuenta con una práctica pestaña para abrir y cerrar. Es totalmente reusable, posee un diseño ergonómico que facilita su agarre y está elaborado en un color rosado muy atractivo. Te ayuda a ahorrar dinero y a proteger el medio ambiente. Su capacidad es de un litro, hace más práctica tu hidratación diaria. Recuerda que ingerir agua es indispensable para la vida y es un nutriente fundamental para nuestro organismo. Al día debemos consumir dos litros de agua, lo que equivale a dos Eco Twist. Tupperware, cuida el ambiente, cuida tu salud. Piensa Eco, toma Eco Twist. Piensa Eco Gracias.